El Espíritu Santo Cambiaste mi forma de ver el amor Y creo que ese fue mi error Y yo entiendo que todo esto se acabó Pero eso no lo comprendí en el corazón Me dijo mi mente lo que era el amor Y me cambió Y aunque no estés aquel Y aún preguntan por ti Y me duele admitir Que ya no estés aquel Que ya no estés aquel Tú te fuiste de mí Yo quisiera abordar todas las memorias Pero ellas viven en mi mente sin pagar No me queda de otra No me queda de otra Todo esto se acabó Pero eso no lo comprendí en el corazón Me dijo mi mente lo que era el amor Y me cambió Y aunque no estés aquel Y aún preguntan por ti Y aún preguntan por ti Y me duele admitir Que ya no estás aquí Que ya no estás aquí Tú te fuiste de mí Yo quisiera borrar todas las memorias Pero ellas viven en mi mente sin pagar renta No me queda de otra No me queda de otra No me queda de otra Pero ellas viven en mi mente sin pagar renta No me queda de otra